Como sabéis, este 28 de junio celebramos el Día Internacional del Orgullo LGBTI. No solo celebramos los derechos y las opciones de un determinado colectivo, sino de todos nosotros, porque todos somos diversos. Yo creo que necesitamos gente diferente a nuestro alrededor para compartir opiniones, ideas, puntos de vista, que creo que al final es lo más enriquecedor. Creo que la diversidad es lo más bonito que existe. Creo que la diversidad aporta color, aporta diferencia, aporta nuevos puntos de vista, aporta mucho. Es que al final nada quita, todo suma. Esa diversidad de pensamiento, de sentimientos, de preferencias y de colores es lo que mueve el mundo. Todo el delito de odio, como la homofobia, la transfobia, la misoginia, el acoso, el racismo, pues vienen de lo mismo. De un miedo irracional a lo desconocido y diferente. Debemos acabar con estas diferencias. Debemos evolucionar hacia unos entornos más plurales, más diversos y, por supuesto, más equitativos. Todos somos diferentes y es responsabilidad de cada uno de nosotros generar espacios de confianza en los que nos podamos mostrar tal y como nos sentimos, tal y como somos. Un espacio seguro LGTB para mí es un lugar donde personas de diferentes preferencias y gustos pueden colaborar por encima de sus prejuicios. Hacer espacios inclusivos y diversos en el que todos y todas nos sentamos cómodos siendo nosotros mismos. Sentir que no soy juzgado, sentir que mi equipo está ahí para apoyarme y, sobre todo, que me pueda desarrollar un ambiente seguro. Que yo pueda tener total libertad de expresar mis ideas y, sobre todo, no sentir miedo. Al final es un lugar en el que te aceptan tal y como eres y donde te sientes respetada profesionalmente. Con mis cosas buenas y con mis cosas malas y mis taritas como todo el mundo. Es un lugar seguro, no solamente para la comunidad LGBTI, sino para todos. Porque aquí no nos importa de qué color traes el cabello, cómo te vistes, dónde vives, qué estudiaste. Lo único que nos interesa en singular es que demuestres que eres bueno en lo que haces y que seas buena persona. Para aquellas personas que no comprendan la necesidad de tener iniciativas para la diversidad y la inclusión, decirles que probablemente es porque, como yo, se encuentran en una situación de privilegio. Yo, como padre, me preocupo por inculcar estos valores. Respetemos a todas las personas. Hoy más que nunca, es importantísimo que ayudemos a crear más espacios seguros para la diversidad y garantizar un entorno en el que todos podamos simplemente ser. Somos seres humanos. Hagamos precisamente que la palabra humano no carezca de sentido. Es que si miráramos más allá de las etiquetas y de los prejuicios, pues veríamos lo mismo. Son personas. Personas que quieren ser felices. Y punto. No hay más.